10 curiosidades de Vilasar de Mar Vilasar de Mar es un municipio que se encuentra en la costa del Maresma, en la provincia de Barcelona. Su nombre, Vilasar, proviene de Vilam Serra en latín y este quiere decir Vila de la Serra. El municipio cuenta con una playa de más de 2 km de longitud y tiene la vía del tren que separa la parte más central de la ciudad con todo el paseo de la playa. Vilasar de Mar fue una vila marinera y agrícola hasta el siglo XIX que se convirtió en un destino turístico para todas las familias avineradas de Barcelona. Este se encuentra muy bien conectado con Barcelona y con Girona y tiene actualmente dos estaciones de tren, la de Vilasar de Mar y muy cerca la de Cabrera de Mar. Este municipio tiene su propia festa mayor a finales de junio y cuenta tanto con eventos culturales como sociales. En Vilasar de Mar se encuentra el Club Nautic donde puedes hacer actividades durante todo el año. Ha aumentado su población considerablemente. En los años 70 tenía 6.000 y actualmente rondará unos 20.000 habitantes. Vilasar de Mar cuenta con una gran gastronomía, tanto restaurantes por toda su zona y chiringuitos en la zona de playa durante el verano. Y por último, Vilasar de Mar cuenta con la Torre de Carnadal que esta en el siglo XV servía para defenderse de los piratas que venían a atacar el Mediterráneo y actualmente es un centro cultural. Y hasta aquí las 10 curiosidades de Vilasar de Mar. Si queréis saber información sobre la promoción que vamos a construir aquí, podéis consultarlo en nuestra página web. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!